Antonio Sánchez ha entrenado en varias categorías a diferentes equipos, pero ahora afronta un proyecto con el equipo de su ciudad y eso representa una mayor ilusión y responsabilidad. Por supuesto, una gran responsabilidad porque esto es como si fuera mío, un poquito más que los demás equipos, que tú en los demás equipos eres profesional y haces todo lo que puedes, tanto aquí como en el equipo que estés, pero es que esto es diferente, esto es muy mío, entonces, no sé, lo noto con más responsabilidad. La presentación del nuevo técnico se hizo en la sede del Club Deportivo Estepona, ubicado en el Estadio Muñoz Pérez. Allí, Antonio Sánchez estuvo acompañado de su equipo de trabajo, el preparador físico Pablo Pérez y el segundo entrenador Norberto Alonso. Habrá cambios en el equipo y el objetivo es hacerlo lo mejor posible, sin definir grandes metas. Yo creo que todo el mundo queremos estar lo más alto posible, pero eso lo va a dar la competición, lo que seamos capaces de traer, los jugadores de mayor competitividad que podamos hacer, el equipo, al final la competición lo va marcando. Decir que queremos quedar primero es muy bonito, es muy fácil, pero tendremos que demostrarlo día a día, semana a semana y ya veremos de dónde estamos. El presidente Paco Mena agradeció al anterior técnico, Alfonso Caravaca, el trabajo realizado en los tres últimos años, donde se consiguieron varios ascensos de categoría. Antonio Sánchez, un hombre, lo conoceréis todos, un hombre de Estepona, que desde que se inició el club ha estado trabajando con nosotros como director deportivo y que la verdad es una persona que se merece el cargo, tenemos gran confianza en él, pensamos que acertamos eligiendo a él como entrenador. Sobre la política deportiva y económica para el próximo ejercicio, con el inicio de la liga previsto para septiembre, Mena señaló que no habrá grandes alegrías económicas, se pagarán primas por puntos y alguna que otra gratificación, pero no hay para más, el club no quiere deudas y con estos mimbres se intentará estar lo más alto posible en la división de honor andaluza. No tenemos pensamiento de dar ningún paso en falso, de prometer nada que no podamos cumplir y así llevamos haciéndolo tres años, le puedo decir a la afición de Estepona que el club cada año que termina, termina con cero deudas y que así va a seguir siendo mientras Paco Mena y esta junta directiva está aquí. A finales del mes de julio comenzará el trabajo del cuadro técnico con la plantilla donde la cantera jugará en principio un papel fundamental.